Hoy la Catedral se engalana para la fiesta del 13 de mayo y nos abre sus puertas para compartir un momento de amor y devoción a la Madre de Dios. Acompáñanos y entremos juntos para esta gran ceremonia. En la casa de una madre siempre hay un lugar para un hijo más que llega. Esta casa se abre de par en par para acogernos a todos y cada uno de nosotros para homenajear a la Santísima Virgen en su día. Ya nos encontramos prontos para ingresar, para dar inicio a esta gran ceremonia. Después de un largo tiempo de no encontrarnos para hacer un homenaje a la Santísima Virgen, hoy, día 13 de mayo del año de gracia del 2022, estamos aquí para rendir un homenaje a nuestra Madre Santísima. Y es una alegría que cuando entrábamos todos querían saludar, todos querían manifestar ese saludo de amor, pero sobre todo ese anhelo de encontrarnos a los pies de la Virgen Santísima. Después de un cálido recibimiento a la Santísima Virgen por parte de sus hijos e hijas, en el cortejo de entrada iniciamos esta Santa Misa. Señor Dios, que nos diste a la Madre de tu Hijo como Madre Nuestra, concédenos que perseverando en la penitencia y en la oración por la salvación del mundo, colaboremos siempre y eficazmente en la extensión del Reino de Cristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dichosa eres, Santa Virgen María, y digna de toda la amaneza, de ti salió el sol de justicia, Cristo nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó, palabra del Señor. La aparición de Nuestra Señora a los tres pastorcitos es una señal para el mundo. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Vamos a iniciar ahora, para cerrar con broche de oro, la coronación de la Santísima Virgen. Ella se apareció así, sin su corona, a los tres pastorcitos. Pero nosotros anhelamos cuanto antes el triunfo de su inmaculado corazón. Y por eso es como si cada uno, en este momento, le colocara la corona de la Virgen en su propio corazón. Oh Reina, venid, 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 oh María, venid para ser coronada. En Pátima, la Virgen Santísima prometió, por fin, mi inmaculado corazón, triunfará. ¡Gracias! 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 Con el corazón lleno de alegría y de gozo, por haber celebrado esta fiesta de Nuestra Señora de Fatia. El Señor esté con ustedes. ¡Gracias! Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hemos terminado nuestra ceremonia del 13 de mayo. Cientos de hijos pasan a los pies de la Santísima Virgen para despedirse de su imagen peregrina, consagrar una vez más sus hogares, sus familias y todo cuanto son y tienen al corazón inmaculado de la Santísima Virgen. Hermano Francisco, después de tanto tiempo, ¿qué ha sentido usted al ver esa manifestación de fe de todas esas personas que nos acompañan hoy en esta ceremonia? Bueno, pues para mí es una alegría enorme porque después de dos años, tres años casi, todas las actividades religiosas presenciales se suspendieron. Es una pena porque el apostolado de la Iglesia es sobre todo presencial. Nuestro Señor Jesucristo no hizo apostolado a través de las redes, Él hizo apostolado presencial. La fe lo es todo y quien no tiene fe no tiene nada. Pero para mí lo más importante en este momento es estar aquí, estar en la Iglesia, aquí en la Catedral Primada, ya que no pude estar en Tocantzipá, pero por lo menos estoy aquí, los estoy acompañando y estoy muy feliz. Mucha emoción, nunca había estado en una misa presencial de su coronación y es una emoción indescriptible, la verdad. Es que yo le debo a la Virgen mucho, me salvo de un cáncer. Yo le pedí a la Virgen, me encomendé a ella, el médico decía, pero si los otros exámenes están mal, que la Virgen es Fátima, ella me sanó. No se olviden de tener la oración todos los días. A veces creemos que Dios y la Virgen se han olvidado y somos nosotros los que nos hemos olvidado. Padre, y para finalizar, ¿algún mensaje que usted quiera dejar aquí para nuestros amigos y suscriptores? Claro que sí. El mensaje es el siguiente. La Virgen Santísima es nuestra Madre, nuestra Madre Celestial. Y ella está invitándonos, como nos invitó, como invita a todo el mundo, a la conversión. ¿Y qué es la conversión? Lo decíamos, es el cambio de mentalidad, ajustar nuestra mentalidad a los mandamientos, a las enseñanzas evangélicas de nuestro Señor. Esa es la conversión. Lo importante, agradar en todo a Dios. Que ni siquiera en las cosas más pequeñitas nosotros estemos buscando hacer nuestra voluntad. No, sino hacer la voluntad de Dios. Todo lo que le desagrada a Dios, apartarlo. Ese es el mensaje que podemos dar para todos los fieles, para todos los seguidores. Dios los bendiga, una bendición especial para todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intercesión de la Santísima Virgen de Fátima, los cura y su auxilio. Amén. Amén. María Santísima los acompaña a todos ustedes y les conceda abundantes bendiciones y que Nuestra Señora de Fátima los acompañe siempre. Salve María. Amén. 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 Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlo con tus conocidos.